¡Hola, hola a todos y a todas! Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Rios y bienvenidos a este video. No se olviden suscribirse si no están suscritos o suscritas. En la descripción tengo más videos que si gustan pasar a suscribirse y ver los otros videos o ver el canal de vlogs para las que nos siguen también. Muchas, muchas gracias a todas las nuevas y a todas las que nos han acompañado desde un comienzo. Muchas gracias. El día de hoy les tengo un haul de Fashion Nova. Tengo un código de descuento por si lo gustan utilizar. Aquí en pantalla se los voy a dejar para un 20% de descuento. Por ejemplo, si compras 100 dólares te descuentan como 20 dólares. Miren mi camisa. Me gustó. Les voy a estar enseñando primero zapatos, ¿ok? Igual los zapatos están súper cómodos. A mí me encantan los zapatos de Fashion Nova. Y como ven, ya en esta temporada se están comenzando a utilizar otra vez los wedges, la plataforma. Así que elegí esta plataforma negra muy básica. Y aparte me gustó este estilo y como que este material aquí. Creo que sí agarré puras plataformas. Miren, este es el siguiente pack amarillo porque creo que el 50% de la ropa que les voy a mostrar es amarillo, mostaza o algo de amarillo, algo de color vibrante en todo este haul que vamos a encontrar. Miren, hermosos, con las uñas bien pintaditas, los pies bien encremaditos, bien suavecitos. Tengo que hacer eso. Pero se van a ver hermosos, hermosos. Y súper cómodos. Mis zapatos favoritos son estos o los de tacón súper ancho. Pero sinceramente la plataforma está súper cómoda. Como ven, están saliendo estos zapatos que no sé si me caen bien o los odio. Como se ven bonitos y están súper cómodos. Los utilicé el otro día y de verdad que están bien, bien cómodos. Y he estado viendo muchísimas vloggers con estos zapatos. Bueno, no con estos, con los de ellas, pero con este estilo. Y sí se ve como un poquito raro, como de payaso o algo. Pero sinceramente me empezó a gustar y yo soy de las que a veces veo algo y digo, Ay no, se ve mal, yo no me lo voy a poner. Y ya luego lo compro de pura picazón. Y cuando me lo mido, me gusta. Y les digo, tienes como que esa altura para las que son bajitas. Que somos más bien. Que somos bajitas, yo mido 5'5". Entonces sí me aliviana como una pulgada, dos pulgadas. Me hace ver más altita. No sé por qué comenzar. Mejor me paré para poderles mostrar mejor la ropa porque la tengo aquí colgada. Me gusta esta camisa. Me metí un pelo. Tengo la ropa aquí entonces se las quiero ir mostrando. Las voy a encandilar, eh. Me lo voy a estar midiendo para que puedan ver mejor la ropa. Pero miren, este es un set para que no me vayan a atropellar. Por ahí cuando ande en la tienda o algo, que me vaya a ver la gente. Está súper in. O sea, exageradamente los colores neón. Como se habrán dado cuenta por todos lados, todas las redes sociales y todo. Y este, quise un pants. Aparte los pants de Fashion Nova siempre son muy cómodos. Y este tiene bolsas y aparte viene con su blusita. Muy mona también. Muy bonita a los hombros. Que a mí me encantan los hombros. Lo único que es medio tipo... Es tipo crop top. Entonces como... Pero te puedes subir el pantalón a la cintura. Y ya no enseñas tanto pancita. O a lo mejor con una chamarrita a la cintura. Yo pienso, yo así lo utilizaría. Y unos tenis blancos. No los tengo aquí en la mano, pero unos tenis blancos. Más o menos les voy a armar a upset, les digo. Pero súper cómodo para ir a hacer mandados. Cómo va más que manda. Siguiente prenda que elegí fue esta cabardina. Que a lo mejor la veo con una blusa negra sencilla. O una blusa blanca en la parte de abajo. Un pantalón de mezclilla y unos pumps. Unos taconcitos ya sea nude o rojos. A lo mejor de repente puedes agregar algo de color para que se vea diferente. Pero súper elegante y muy sencilla. Ya que en estas temporadas ya casi... Bueno, donde yo vivo aún está fresco, está frío. Esta me encantó. Siento que le da un toque... Un toque caro. Pero barato. Pagando poquito dinero. Ok, siguiente pantalón. Este me encantó desde que lo vi en la modelo. Y es como... Súper como del color ladrillo. A lo mejor con una blusa negra. O una blusita muy sencilla, simple en la parte de abajo. Blanca. Me encantó y aparte se ve muy bonito. Es como tipo falda maxi. Pero en pantalón. Otra cosa que a mí me encanta comprar de Fashion Nova. Son estos sets. Sets que son pantalón y blusa en uno por un precio justo. Me encanta eso. Y miren, aquí viene el top. Y según el top tiene un precio de... No sé, más bien es por todo, ¿verdad? 49, pero es el set. O sea, tienes una falda hermosa. Y este... Un... Un top bonito también. Y no me lo he medido este. No sé, también lo encargué en talla M. Pero me gustó la combinación de colores. El verde... El verde con amarillo me encantó. Y este... No sé, no sé. Pero Daniel me prometió algo por ahí. Entonces... Creo que pronto los voy a estar utilizando. Bueno. Ven que les menciono que me encanta agarrar este tipo de sets. Aparte porque te sacan rápido de apuros. Igual puedes mezclar las prendas y utilizarlas con otra cosita. Ejemplo... Este otro ya lo tenía yo hace tiempo en amarillo. Y me gustaba mucho. La única cosita es que a lo mejor... Si no te gusta enseñar mucho tus carnes. Esto va a ser muy poca ropa para ti. Pero igual puedes utilizar un saquito o algo en la parte de arriba. O cambiar de blusa. Como esta siento que con... Que a lo mejor como con esta blusa se miraría bonito el pantalón. También esta blusa es de Fashion Nova y me gusta porque igual puedes combinarla con una falda. Esta blusa con unos jeans. ¿Saben? Como combinar prendas y... Y es como un poquito alto. Y se ve chiquito muchachas pero se estira. Se ajustan. Se ajustan muy bien. Y me gusta que tiene este detalle aquí desgastado en las rodillas. En las piernas. En la parte de abajo. Este detalle siempre en la parte de abajo me gusta mucho. Siento que hace ver los talones bonitos. Con una... Una sandalita. ¿Saben? Como algo cómodo. Y les digo... Se estiran y están muy cómodos. En ocasiones siento que hasta se llegan a aflojar un poco. Es tipo de los Boyfriend Jeans que les llaman. Y se supone que porque son así como tipo Boyfriend novio. Vienen un poquito más... Más flojos. Y... No. O sea, está... Está bien bonito. O sea, me gusta como... Para andar bien relax. Cómodo. Doblarle la parte de abajo. Ya me había visto en este pantalón. También estalle 5. Pero este sí no estira tanto. Siento que... De hecho, no estira. ¿Qué estaba pensando yo? ¿Por qué no leí? Este no estira en lo absoluto. Les voy a dejar en la descripción. Los enlaces de todas las prendas. Y les voy a poner... Set rosita o así. Para que... Más o menos se den una idea de... De la prenda. Pero miren, este no. No estira. Y siento que me aplasta mis... Nachitas. Esta chaqueta. Y esta, como ven, es talla... Es talla M. Hmm. No me la he medido, pero... Pero me gusta el contraste de... De los colores. Siento que... Siempre... Ando con una negra o una cafecita. Y dije, oye, yo necesito un poco de color en mi vida, ¿no? Entonces... ¡Pum! Color. Tengo unos tenis de este color. Entonces se me hizo padre como poder combinarlos. Entonces por eso agarré esta chaqueta. Y no huele feo ni nada. Y está como suavecita. Hablando de sets. Hay sets como... Como si fueran trajecitos de estos. Como viene su blazer y su pantaloncito también. Este... Está bastante grueso. Pensé que iba a ser más delgadito. Pero, o sea, no es... No es como material duro. Es suavecito, pero gruesito. Como esa tela esponjosita. Y este se supone que es talla M también. Y este... No dice el precio. Pero les dejo la descripción. Y de este tienen en muchos colores. Yo lo quería en color azul. Azul marino, pero no lo tenían. Lo tienen en amarillo, en negro, blanco. En azul, verde. Y este. ¿Saben? Como es una... Una gama de colores súper padres. Y... Como con una camisa blanca abajo. Seguimos con los sets, muchachos. De todos modos, siento que en ocasiones puedes mezclar y todo eso. Agarré este otro set. Es un blazer amarillo. Y viene con su chorcito. Otra vez. Este elegí... Bueno, ya tengo planeado otros hauls para ustedes. De ropita que me llegó de China también. Y... Agarré unos sets parecidos. Negro y uno blanco. Y... No sé. Siento que con una camisa blanca. A lo mejor en la parte de abajo. O amarillita, más o menos. Fajadita. Con unos tacones. O con unas sandalitas. Te mirarías muy elegante. Bonita. Y el chor no está tan corto. Como si no les gusta enseñar mucho chamorro. No está tan corto. Mucha pierna. Tiene como tipo bolsa y... Se estira. Lo mucho y lo poco cabe aquí. Este color lo amé. Lo amé tanto que encargué bastantes cosas de ese mismo color. Ejemplo. Este otro... Es un trajecito amarillo. Pero miren el estilo. Oh, está... La tela, el material está muy padre. Eh... Y enseña aquí un poquito el costado. Vamos a enseñar un poquito la lonjita. Pero este pantalón... Tiene como un corte súper padre. Llega como aquí donde... Donde se debe de hacer la cintura más chiquita. Ahí queda. Y... Me gustó mucho esto. Así como de pecherita de niña. No sé. Me gustó. Muchachas. Quería interrumpirlas un poquito. Para decirles que tenemos sorteo en este video. Así que... Va a haber una ganadora. El sorteo es internacional. De cualquier parte del mundo que me estés viendo. Te puedes ganar. Esta caja de zapatos. La voy a estar llenando de maquillaje. Para una de ustedes. Así que ve llenecita de maquillaje. A cualquier parte del mundo. Donde seas. Así que... Mucha suerte. Las reglas para ganarte. La cajita llena de maquillaje es. Estar suscrita a este canal. Lupita Ríos. Y al canal de vlogs. Lupita Ríos Vlogs. Darle me gusta a este video. Y comentar de donde me ves. Y si te gustó el video. Si te está gustando el video. Y no olviden compartir muchachas. Por sus redes sociales. Facebook. Instagram. Snapchat. Lo que tengan. Mándenme sus capturas de pantalla. A mi Instagram. O a mi correo. Para yo ver. Que están compartiendo ustedes este video. O cualquier otro video. Para así que entren a participar. Y ganarse la cajita de maquillaje. Y en tres días. En la descripción. Les dejo el día que estaré eligiendo a la ganadora. Y el nombre de la ganadora. Y lo voy a estar anunciando. Por Instagram. Y por Facebook. Así que mucha suerte. Las quiero mucho. Bueno. Yo diciéndoles que me encanta ese color. Y también tengo esta otra. Blusita. Es como un poquito más fuerte. Mostaza. Igual el mismo material. Muchachas. Estos con una chamarita de mezclilla. En la parte de arriba. Una de cuero. Para la noche. Una. Una. ¿Cómo se llama? Un cardigan. Yo lo usé con un cardigan. Esta no. Una parecida. Pero se ve bonito. Como te puedes tapar. Por si está haciendo frío. O si quieres una faldita. Están hermosas estas blusas. Me gustan mucho. Este es en talla M también. Creo que les voy a adentrar todo lo que es color mostaza primero. Creo que me faltan como dos cositas. Me caigo. Una cosita nada más. Miren. Esta otra blusa. Está tan bonita. Creo que estas utilicé hace mucho mucho tiempo. Pero no estoy segura. Como este estilo. Ven como de corset así. Y se estira en la parte de atrás. Entonces como te va a quedar cómoda. Otra vez con unos jeans. Con un pantalón. Y tan solo si este pantalón me quedara bien. Voy a intentar. Les prometo que voy a intentar entrar en ese pantalón. Pero con un pantalón blanco. ¿Se imaginan? Este con un pantalón blanco. Seguimos con... Les dije que lo amarillo. ¿Verdad? Mostaza. Agarré este. Viene de la parte de atrás así. Me gusta más que cuando traen cierre. Porque a veces comes de amas o algo. Y esto se ajusta perfecto a tu cuerpo. Y ya saben que esto va a estar súper perfecto para aquí donde vivo. Cuando hace frío, hace frío. Y cuando hace calor, hace calor. Una chamarrita de mezclilla deslavada. Y unas sandalias. O unos tacones de plataforma. Y con un sombrerito. Miren, este también. Este vestido se me hizo de lo más bonito. Que no sé, me encantó. Y según en la página se miraba como más azul. Y no recuerdo si como más azul. Él es tipo mezclilla. Pero como prima lejana de la mezclilla. Y de atrás se te ve en la ponte. No te creas. Va como aquí. Como a la mera cintura. Y a ver con qué brasier. Algo cómodo. A lo mejor me imagino. Y se me ocurrió. Que puede desusar como algo de encaje. En la parte de atrás. Que se ve así bonito de encaje. Bueno, voy a ver qué me pongo. Pero también este igual con un sombrerito. Se están utilizando mucho los sombreritos. Creo que se ven bien fashion. Ok. Bueno. Para las que me siguen en el canal de vlogs. A lo mejor ya vieron. El día de mi cumpleaños. Que fue. Que fue. Bueno. Se supone que es el 11. Pero fue como el. El 21. ¿22? ¿20? Y no sabía qué ponerme. Si ese vestido amarillo pollito. O este traje. Ya tengo rato con esta ropa. Bueno, no rato. Porque me llegó. Primero me llegó una orden. Y después otra. Entonces son de dos órdenes. No es una vez. Y no sabía si ponerme el vestido. Que lo compré en Poshmark. Porque se me preguntan. Porque me preguntaron mucho. Y se lo vi a una chica. Que lo estaba vendiendo. Y me gustó mucho. Y lo compré. Ya tenía tiempo. Con ese vestido ahí. Me gustaba mucho ese vestido. Y no sabía si este. O el amarillo. Pero. No sé. Si hay algo que me gusta. Es los colores. Rojo. Amarillo. ¿Saben? Como. Siento que esos colores. Me hacen sentir bien. El negro también. Como que. Me hace sentir bien. No sé. Una mezcla rara de colores. ¿Verdad? Pero. Preferir por el amarillo. Bueno. Ustedes ya saben. Que a mí me encantan. Estas prendas. Y miren. Este es un. Rumpers también. También trae como. Su tipo de bolsita. El material. Todo. Se me hizo. Se me hizo padre. Este. Como fresquito. Entonces. Ya va a estar bien. Para la temporada también. No sé. Con una bolsita de color. A lo mejor. Unas plataformas. Porque. Estos siempre vienen. Largos. Y aunque. No soy muy alta. Por eso les digo. Que con unas plataformas. Para que nos levante. Y. Con que. Unas plataformas. De verdad. Tengo unas plataformas. Abajo doradas. Que no he tenido. La oportunidad de utilizar. Que. A ver si ya me las voy poniendo. Tengo unas. Blusitas. También que quiero mostrarles. Pero antes. Miren. He estado viendo. Muchísimo. Este es un tipo. Saco. Pero en vestido. Que es talla M. Trae un botón extra. Y. Esperemos a ver. Cómo me queda. Se estira un poquito. Siempre. Ya cuando veo. En ocasiones. El material. Digo. Este lo pude haber encargado. En una talla. Más chica. O en una talla. Más grande. Saben. Como para la comodidad. O ya que ves la tela. Dices. Pero esta tela. Se estira. Y siento que es como. Una vez les enseñé. Un vestido azul. Azul marino. En un video pasado. También. De Fashion Nova. No es cierto. ¿Siere de Fashion Nova? Creo que sí. Ajá. Y ese. Ese. Vestido. Decía yo. Que una talla. Abajo. Porque es un material. Que se estira. Y puede llegar. A servirte como tipo. Fajita. Para que te meta bien. En el cuerpecito. Y todo. Bueno. Tengo. Este vestidito. Cómodo. Corte. El pecho. En V. Nunca nos falla. Y. Tiene aquí como. Un moñito. En la parte de aquí. Un sombrerito. Si no quieres. El pelo. Con una trenza. Siento que estos. Se ven bien bonitos. Como. Te ves bien dulce. Cuando te haces así. Como. Una trenza. O el pelo. Como en ondas. Unas sandalias. O unas plataformas. O unos zapatos. Tacones. De tacón. Ancho. Grueso. Ah. Ya me acordé. Si. Tengo unos. Guarachitos. Que son como. Así de altos. Pero tacón corrido. Pienso que le van a ir bien. Oh. Uy. Este estaba escondido ahí. Ay. Miren que bonito. Los colores. Otra vez. Siento que estos colores. Juntos. Se ven hermosos. Eh. Como para la temporada. ¿Saben? Ah. Está destapado. De la parte de atrás. Siempre me gustan esos detalles. En la ropa. Cuando vienen. De repente. Escotes. Cortes. Padres. Y este. Este no es. Hasta abajo. No es largote. Viene como. Un poquito así corto. Que igual se ve bien. Para que enseñes los zapatos. Tengo unos zapatos. Más o menos. Como de este color. Como guindito. No guinditos. Como morados. Fuchsia. Que pienso que. Se va a ver bonito. Como se ve en los pies. Se ve bien el tacón. Otros. Como el rosita. Que les mostré el rosita fuerte. A lo mejor eso. Y te tapa el zapato. Por eso les digo. Que unas plataformas. Unos tacones altos. Para que. No andes pisando. El vestido. Pero igual. Si eres muy alta. Entonces. Pues. Ya la hiciste. Miren. Tengo unas blusitas. Que esta me gustó mucho. Como para un pantalón. De cintura alta. O saben que. A lo mejor con el. Un pantalón negro. O un pantalón deslavado. Deslavado clarito. Un pantalón deslavado clarito. A la cintura. Pienso. Yo pienso que se miraría bonito este. Con un cinturoncito. Color camel. También. Accesorios dorados. Este. Y unas plataformas. Plataformas negras. Las plataformas negras. ¿Sí? ¿Les gustó? Esta otra blusita es. No es blanca blanca. Es tipo. Cremita. Y está cómoda. Pero siento que se me subía. Ya me la puse. Siento que se me subía de aquí. Pero sí. Está bonita. A lo mejor. La hubiera utilizado. Con el pantalón rosita. ¿Dónde estás? Con este pantalón. Pienso que se hubiera visto. Muy bonito. Igual. Con unas sandalias. Unas plataformas. Plataformas. Muchachos. Plataformas. Oh. Les quería enseñar. Esta blusa de mamá. Que. He estado viendo. Por todos lados. Y tenía ganas. Siento que. Como un. En ocasiones. Quieres vestirte. Como. Tapada de cabo a rabo. Como bien tapadita de aquí. Este. Bien fajadita. Tengo un pantalón negro. Que quiero utilizar con esta blusa. Y miren. El detalle. Que tiene los botones. Así. Bien glamurositos. Se me hizo bonito. No me la he medido. Pero. La otra vez. Que les hice un haul. Agarré una blusa. Parecida a esta. Que tenía un detalle. Así bonito. Aquí en el pecho. Y que creen. No me quedó. Miren. Quería mostrarles. Esta otra prenda. Que es. Es tipo blusa. Pero. La he visto. Y se ve muy padre. Ah. Pero con un cinturón. Más ancho. Hagan de cuenta que. Igual. A lo mejor. Aquí no le van a encontrar. Forma. Porque si se ve rara. Pero miren. Es una blusa. Así. Normal. Pero. Tiene abierto. En los costados. Bastante. Bastante abierto. Y trae un cintito. Pero. El cintito. Es como. Una tirita. Súper. Súper. Delgadita. Yo pienso. Que con un cinturón. Grueso. Y que tenga un detalle dorado. Quedaría bien. Oh. Ya me acordé. Tengo uno. Como va demasiado larga. Y flojita. Como que. Perdemos la figura. De por sí. ¿Verdad? Entonces. Como que nos ajuste más. Creo que tengo otra blusa de leopardo. Sí. Ya decía yo. Miren. Esta otra blusita. Es como. Un material diferente. Ah. Siento que esta es como más. Más oscura. Y un estampado algo diferente. No. O esto es jirafa. No sé. Es leopardo. Es leopardo. Y aquí tiene para hacerse un moñito. Si quieres. O simplemente dejarlo así. Yo pienso que con un moñito. Un nudito aquí en la cintura. Se miraría padre. Y las mangas. Siempre me gusta este detalle. Que las mangas sean así. Porque hace que. No se vea. Tan floja la prenda. Tan fea. Y tiene abierto en la parte de atrás. Se me hace que está bonita. Con un pantalón negro. Un pantalón. Eh. Un pantalón de esos negros. Como. ¿Cómo se llaman? Como. Ah. Ay. Se me olvidó el nombre. Como de cuero. Pero falso. Bueno. Ahora sí. Creo que hemos llegado al final de este video. Son muchas prendas. Y muchas. Muchos outfits. Que tengo que formar. Ojalá les haya gustado mucho este video. No olviden regalarnos un like. Si les gustó. Siempre los videos. Cuando trato de buscar zapatos. Y accesorios. Y todo eso. Me cuesta mucho mucho tiempo. Porque tengo que cambiar de ropa interior. Tengo que cambiar de accesorios. Tengo que cambiar. Se hace un desastre. Muchos. Y si les gustó. Díganme en los comentarios. Por favor. Para poder hacerles otra vez igual. O simplemente me la mido. Y la que la vean. Pero a mí. Se me hace más padre. Cuando. Vas viendo los outfits. Y. Pues nada. Muchas. Muchas gracias. No olviden regalarnos un like. Denle like. Y suscríbanse. Y si les gustó. Compartan. Muchachos. Les compartan con la comadre. Con la prima. Con la hermana. Para que. Vean este video. Nos vemos en el próximo. Bye.